Buenas tardes, bueno ahorita nos encontramos con Lizeth, una de las mejores bailarinas de aquí del parque de la Plaza Libertad y ella quiere contarnos algo que le pasó, ¿verdad? Sí, fíjese de que casi no he estado viniendo al parque, porque tenía problemas de salud, ¿verdad? Pero ya estoy aquí presente, ¿verdad? Y también tuve un problema, perdí mi teléfono, ¿verdad? Y con todo mi chip, entonces perdí todos los contactos, ¿verdad? De todos los sujetores que me escribían, que me saludaban Entonces ya tengo, bueno, un nuevo teléfono, ¿verdad? Y voy a dar mi número, pues si a ustedes quisieran comunicarse conmigo, contactarse conmigo ¿Verdad? Los contactos que perdí, ¿verdad? Y están viendo este video, que puedan comunicarse Así es Voy a dar el número de teléfono, es el 61544199, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? Repítalo, ¿verdad? ¿Para qué? Es 61544199, ¿verdad? Y estamos de nuevo, ¿verdad? Aquí en el parque, ¿verdad? Por cuestiones de salud, pues me había enfermado, entonces no estaba viniendo Pero ya estamos de nuevo aquí y siempre, ¿verdad? Esperando pasarla bien, dándole también la bienvenida a todos los hermanos salvadoreños Que están en el extranjero, ¿verdad? Que esperamos que en sus vacaciones puedan visitar el Parque Libertad Puedan conocer a todos los que bailan, ¿verdad? Y pues agradecidos, ¿verdad? Con los suscriptores, que siempre están siguiendo, viendo nuestros videos Que nos mandan bendición, que nos dan una ayuda, ¿verdad? Y créanme que para mí es un gusto, ¿verdad? Volver de nuevo a bailar, a poderlos contactar, ¿verdad? Y así poder disfrutar de bailar, ¿verdad? Que es lo que nos gusta bastante Así que ya oyeron, ella les hace un llamado a todas las personas que se comunicaban con ella Y que ahorita han perdido el contacto Que lo hagan de nuevo, ¿verdad? Para que vuelvan a estar en contacto Cabal, así es Y Cabal, un saludito, ¿verdad? A Vera Salinas Quiero mandar saluditos también a Jorge Navas A José Clara, ¿verdad? Si me está viendo Que puedan contactarse conmigo y comunicarse también, ¿verdad? Así es, bueno Así que los dejamos y seguimos viendo los videos Y bueno, a bailar, se dice Gracias ¡No, a bailar, no! ¡ kameremos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!